El tema se lo habíamos adelantado, la denuncia de la AFI a exfuncionarios de María Eugenia Vidal. Veíamos recién un video de 2017 este encuentro, Vero. Exactamente, una situación gravísima. Este video fue descubierto precisamente en la Agencia Federal de Inteligencia. La interventora Graciela Camaño presenta precisamente estas filmaciones ante la justicia porque de lo que se trata es de un video con audio y en estos audios aparecen frases muy, muy contundentes. El caso de Marcelo Villegas, quien era Ministro de Trabajo durante la gestión de la exgobernadora Vidal, dice en esta reunión, con empresarios de la construcción, con otros funcionarios y con legisladores, si pudiera tener una gestapo para terminar con los gremios, lo haría. Si te parece, vamos a ver el video y el subtitulado en donde están muy claras las referencias a propósito de este armado, aparentemente el objetivo de armar causas en contra de los dirigentes gremios. Si yo pudiera tener una gestapo en vez de una fuerza investigativa para terminar con un poco de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 2430, sacar de estabilidad a los empleadores que hubo en la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años no es un dignito ni lo haría. Bueno, hemos chequeado con la Procuración, con la Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Fue el primer paso, hace unas cuantas semanas. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Bueno, bien, allí está parte de este material, justamente que aparece en la AFI, que genera esta denuncia por parte de Camaños, que es la interventora de la AFI, y este entramado, que está muy al descubierto por los audios que acabamos de escuchar. Quien hablaba era el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de la exgobernadora Vidal, ahora legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Marcelo Villegas. Pero en esta mesa, en donde vemos varias personas, había, por otro lado, empresarios de la construcción, y también estaba Juan Pablo Alan, en ese momento senador bonaerense en la provincia de Buenos Aires, ahora diputado provincial del PRO, un dirigente de la Ciudad de La Plata, y por otro lado, el intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Julio Garro. De lo que se hablaba era precisamente de tratar de armar un entramado, judicial, a través de denuncias que podían presentar, se sugiere en esta reunión precisamente los empresarios de la construcción, pero además dice, esto va a funcionar, dice Villegas, y habla de la Procuración. Cuando habla de la Procuración, habla de los jefes, del jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que sabemos, está muy cuestionado, y todavía sigue siendo procurador de la provincia de Buenos Aires. La situación es extremadamente grave porque tengamos en cuenta que Pata Medina, dirigente de la UOCRA, estuvo detenido, y precisamente de lo que se habla en este caso es no de denuncias de corrupción, sino de denuncias a propósito de intimidaciones o de situaciones que podrían haber vivido los empresarios de la construcción. Todo esto con el objetivo, lo dice el propio Marcelo Villegas en esta reunión, de eliminar a los gremios, a los dirigentes. Y a los empleados públicos también, se refería. Habla también de modificar la ley 10.430, si él pudiera, eliminaría la estabilidad de los trabajadores bonaerenses. Bueno, tenemos el testimonio de Cristina Camaño, la interventora de la AFI, y esto decía hace minutos. Hoy a la mañana presentamos en La Plata una denuncia sobre la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, porque aparecieron en unos discos en desuso, unos discos rígidos de computadoras en desuso, y quisieron volver a utilizar los técnicos de la agencia, los técnicos de informática, y ahí descubrieron este archivo. Este archivo dura dos horas, y es sobre una reunión que se tuvo aparentemente en el Banco Provincia de La Plata, entre varios empresarios y varios exfuncionarios, ministros de la provincia de Buenos Aires, junto con el actual intendente de La Plata, el intendente Garro. Está fechado 15 de junio de 2017, y porque habla de, bueno, cómo avanzar sobre el sindicalismo, o sea que esto es parte de la mesa judicial de la provincia, así como hubo también una mesa a nivel nacional, una mesa judicial nacional, y esto también es parte del lawfare, o sea, los empresarios, o sea, el establishment, junto con una parte, con la corporación judicial, que es una parte de los judiciales, junto con los políticos neoliberales, y bueno, acá lo que faltarían eran los medios hegemónicos, pero porque no podían estar en esta reunión, sino también estarían presentes, y ahí tendríamos completo, y conjuntamente con agentes de la AFI filmando esta reunión. Es parte de la mafia de María Eugenia Vidal. Va a ser la justicia la que tenga que determinar ante qué tipo de delitos nos encontramos, y a dónde avanzaba esta mesa judicial. Estaba en una oficina, y eran discos en desuso, los estaban viendo para hacer, porque había muchos que estaban rotos, que no se puede ver que tienen adentro, y otros pueden ser reutilizados, entonces los técnicos los estaban probando para ver qué podían reutilizar cuando aparecieron estos archivos. A ver, el testimonio, Vero, de Cristina Camaño, es la actual interventora de la AFI. Varias cuestiones aportan a lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Hay un material de dos horas, una reunión 2017, en una oficina del Banco Provincia, en la ciudad de La Plata. Exactamente, y algunos datos para sumar a todo esto. 2017, mitad de mandato de María Eugenia Vidal, recordemos que María Eugenia Vidal tuvo una relación muy conflictiva con los gremios docentes, directamente con Roberto Varadel, con el secretario general de SUTEBA. En este caso, hablan de los gremios de la construcción, precisamente hablan de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Y otro dato para sumar es, por un lado, el espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, las nueve subdelegaciones de la AFI que funcionaron en territorio bonaerense, una investigación que avanza, pero que sabemos ahora pasó a los tribunales federales de Comodoro Pi, con muchos cuestionamientos. Y por otro lado, decía Cristina Camaño, esto de falta una silla y no están los medios hegemónicos. Si uno chequea en este momento, algunos de los medios hegemónicos, sabemos, Diario La Nación, Diario Clarín, no están publicando esta información en este momento. Bueno, justamente, hablando de este momento, hay un dato último momento, que está aportando justamente a lo que estamos hablando. Cuando la denuncia presentada por la AFI acaba de recaer en el juzgado en lo criminal y correccional federal de La Plata, número 3, a cargo de Ernesto Kreplak. Reiteramos, esta denuncia acaba de ser presentada en el juzgado en lo criminal y correccional federal, número 3, de la ciudad de La Plata. Veró. Y obviamente hay consideraciones políticas en este contexto, porque estamos hablando de la gestión de la exgobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Todas estas situaciones vinculadas con el espionaje ilegal, con la mesa judicial. Y en este contexto, las denuncias por parte del Gobierno Nacional. Si te parece, compartimos el testimonio de Martín Soria, el Ministro de Justicia, a propósito de esta denuncia de la AFI, ahora cayó en el juzgado federal del doctor Kreplak. Gravísima. Como todo lo que tenga que ver con la mesa judicial, ¿no? Vos sabés que yo, siendo diputado nacional, me tocó, precisamente, presentar junto a otros diputados y senadores, lo que fue la primer denuncia de la mesa judicial. Cuando entraban los mismos camaristas de casación que hoy no se siguen excusando, al despacho de Mancri, a Olivos, a jugar al padel. Bueno, el mismo nivel de impunidad, ¿no? El mismo nivel de impunidad. Así como sus medios de comunicación siguen sin hablar de la mesa judicial y de las reuniones clandestinas entre jueces, medios de comunicación y el macrismo, hoy trasciende a la luz, ¿no? Como también desde el gobierno de María Eugenia Vidal, siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aparentemente también tenían en provincia una réplica de esa mesa judicial que funcionaba en Casa Rosada. No conozco las pruebas que han acumulado, pero seguramente deben ser muchas si no haríamos este tipo de denuncias, ¿no? ¿Lo sorprendió que Villegas haya hablado de tener una gestapo para avanzar contra los gremios y usar ese léxico? Son fachos, esencialmente. A ver, recordemos que estos tipos, perdón por la expresión, no estos tipos, pero la verdad que a uno ya le genera bronca. Espiaban no solamente a sus familias, no solamente a sus colegas de partido político, sino también a periodistas, dirigentes de la oposición. Espiaron lo que se les pasaba. Espiaron a las víctimas de la AMIA, así cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad autónoma, fue hasta procesado por eso. Más tarde, siendo presidente, se dio el gusto, horrible para mi criterio, también de espiar nada más ni nada menos que a los familiares de Lara San Juan, las víctimas. A ver, eso te habla del nivel de estos personajes. Así que no me extraña para nada que un funcionario de Vidal haya dicho que querían tener una gestapo paralela. Es lo que realmente era el sueño que tenían. Bueno, y siguen las repercusiones, ¿verdad? Exactamente. Habló Julio Alack, el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de su cuenta de Twitter, hizo referencia a esta denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia que iniciará, obviamente, una investigación en torno a lo que se estaba armando precisamente en esta oficina del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Julio Alack. El video con declaraciones del exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos para perseguir opositores políticos y gremiales. Sigue la publicación, entonces, del ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de Julio Alack. Acciones como estas están severamente espenadas por la ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente. Los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político deberían evaluar qué sectores del Poder Judicial fueron permeables a estas operaciones y actuar en consecuencia. Nos quedamos con este último párrafo, porque Villegas, en esta reunión en 2017, dice que está todo arreglado en la Procuración. Y cuando habla de la Procuración, habla de Julio Contegrán, que fue funcionario, secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y que ella misma promovió para que fuera el jefe de los fiscales en la Provincia de Buenos Aires, cargo que aún hoy sigue ejerciendo.